Bueno, pues muy buenas, yo soy Roberto y sí, ¿qué es esto? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es Roberto Games siguiendo un vídeo de YouTube. Chicos, ¿qué tal estáis? Espero que tengáis un día estupendo y aquí estamos en Farming Simulator 19, en una nueva serie que vamos a hacer yo y Medina. Medina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola, mi gente. Una nueva sección que vamos a hacer, camiones americanos y camiones europeos, ¿vale? Los mods, bueno, ya los presentaremos el día de mañana, uno a uno. De momento, vamos a empezar con el Kenworth. Este Kenworth, chicos, se dedica a transporte de coches de lujo, ¿vale? Es una empresa en la vida real de Estados Unidos que se llama Horsel & Carruaje, ¿vale? Y, nada, digamos, un remolque cerrado con rampa y persiana metálica, ¿vale? Un Kenworth sin morro, coches de lujo, ¿vale? Entonces, para presentaros, para empezar, os voy a enseñar cuál es el mod, para que lo veáis cuál es. Porque no hemos descargado aquí de camiones que no quiere la cosa. Aquí lo tenemos, este. Así que lo dejo un momento en la pantalla para que lo veáis, lo queréis o os guste, lo queréis descargar. ¡Vale! ¡Cuatro! ¡Muy bien, pero se vea bien, pero la gente lo vea bien! ¡Muy bien, el camión está guapísimo! ¡Suena! ¡Suena brutal! ¡Muy bien, brutal, eh! Estás tú conduciendo y te tengo aquí enfrente. No sé por qué te tengo dos duplicados. Vale, ahí lo tienes. Me voy para mi casa. Vale, amigo. Mira, aquí tiene las matrículas, todos los detallitos. Le puedes poner un montón de cosas, ¿vale? Un montón de cosas. Le puedes bajar la ventanilla, lo que quieras. Vale, chicos. Entonces, vamos a ir al garaje del alemán. Que es un alemán que tiene muchas perras. Y quiere coger los dos coches que tiene. Y me ha dicho que los quería traer para aquí. No sé si para embarcarlo el día de mañana o hacer una subasta con ellos o solamente exponerlo en una feria. Ya no lo dirá cuando lleguemos allí. Entonces, vamos a coger ruta para allí. ¿Vale? Y así vemos el remorque. Cómo se meten los coches y todo poco a poco despacio. Ya que son coches de lujo y no podemos estar estropeándolos. Arrancamos el camión. Esto es una maravilla. Y nada, vamos a emprender un camino para allí. Bueno, el sonido es brutal. El sonido es brutal. Vamos a abrirnos un poco. Ahí está. Vamos a abrirnos un poco. Voy a separarme un poco más del camión porque es tanto el sonido que ni yo mismo me escucho. Pues lo he dicho, esta empresa es una empresa real que transporta coches de lujo en remorque cerrado. Y vamos a simularlo. A ver además qué coches tiene y qué es lo que va a hacer con ellos. Vamos a girar aquí. Vale, vamos a dejar el coche aquí en doble fila porque no están las puertas cerradas. No se puede pasar. Vamos a ver dónde está. Ahí veo una persona ahí al fondo. No, pero es que tenía tráfico. Tenía tráfico. Sí, sí, sí. Esto es para que veas que nosotros no hacemos velocidad con estos coches, con estos camiones porque cuidamos nuestra mercancía. Vale. Casi que mejor lo vamos a cargar aquí fuera en la calle con los coches de mi teniente y todo el rollo porque... Aquí tiene sitio, ¿eh? Yo tengo sitio. Mi casa es grande. No, pero vamos a cortar la calle porque... Vale, chicos. Alemán, mira cómo se abren las puertas. Qué guapo está. Extender rampas. Mirad las rampas por dónde salen. Sí, sí. Muy bonito, muy bonito para 20 minutos tarde llegar. Vale, hemos cortado el tráfico. Vamos a ver los coches que tiene. ¿Y aquí quieres subir mis coches que tiene lleno de mierda? ¿Me vas a ensuciar las ruedas? Hombre, está el suelo lleno de madera y todo. Para que no pase nada. Y luego te lo amarro con trincha y todo. Bueno, señor Wolfsang. Dígame. ¡Oh, un Mustang! ¡Ah, dos Mustang! Aquí tienen los coches. Trátalos más joz que a tu vida. Que quien rompe, paga. Vale, vamos a verlo. Bueno, es mi trabajo. Yo me dedico a esto. O sea, no hay ningún problema. Quien rompe, paga. ¿Has limpiado los zapatos antes de subirte al coche? Por supuesto. Bueno. Esa es que su confianza... ...es la nuestra. No pegue esos frenazos, ¿eh? ¿Lo dejamos en mi sede o cómo lo hacemos? Sí, llévalo a la cochera. Este rojo me gusta más. Pero es que el blanco también está muy guapo con las líneas azules. ¿Vale? La verdad es que los coches están muy bonitos. Son dos Mustang americanos. Como bonitos me costaron, ¿eh? Vale. Ok. Pues ya están en los dos. Vamos a meterle las trinchas. Recogemos y nos vamos para allá poco a poco. Antes de que venga la policía. Lógicamente. Las trinchas eran al R3. Correcto. Y ahora vamos a recoger la rampa. Bueno, yo me voy en taxi para allá. Y por el coronavirus no puedo ir contigo en el camión. Efectivamente. Aparte que no... Es que no podemos, no podemos. La empresa no nos deja y no podemos. Vale, chicos. Ya tenemos los coches cargados en el camión. Vámonos para allá. Vamos despacito. Era bajando para abajo. Sí, tío. No veas el rumano este por donde vive. Vamos a abrirlo un poco. Y por aquí. Vaya sonido que tiene el camión, ¿eh? Mirá cómo le puesta a los caballos. Está guapo, ¿eh? Seguimos en cada unidad. Seguimos ención de ver. Seguimos en cada unidad. Me he pasado, ¿verdad? Ah, vale, pues está aquí, vale, no pasa nada De la vuelta Nada por aquí, nada por allí, vámonos No me llegas otra vez ¿Dónde ha ido todo el techo? Espero que esté todo correcto ¿Dónde se ha metido con el carro? Lo lleva lleno de milleta Mucha suciedad, señor Borja Espero que mis coches hayan llegado correctamente Sabéis que cierro la puerta sola Vale, eh... Vamos a verlo Vamos a abrir la... 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 La esta Ahí está Bien, vamos a verlo voy a dejarlo así para echarle una foto está guapo voy a dejárselo aquí en el aparcamiento este aquí en el morro llevo un arañazo que antes no tenía ¿qué has hecho con mis coches? por cierto, voy a ir a las trinchas y no se quita las trinchas ¿qué has hecho con mis coches? señor Whartan, ¿qué has bajado tú el blanco? para eso le estoy pagando a usted para que lo haga para eso le pago lo vamos a guardar aquí en la sede hasta que él decida lo que se hace con ella ok, vamos a recoger el camión fijaos chicos, que pasada de camión hasta inclusive se enchufan los cables de la cabeza tractora hasta el remolque todo el lujo de detalle el suelo de madera como en la vida real para el transporte de coches de lujo o motos fijaos el remolque que hubo apostado vale ya os enseñaremos más toda aquella zona de camiones en los próximos episodios pero sí este es el Kenwood chismorro este es el Kenwood no sabría qué modelo exactamente la cosa más inteligente del planeta lo sabe y lo vamos a dejar aquí chicos fijaos qué camión más bonito y qué camión más bonito y qué camión más bonito así que pues nada chicos nos me despido con el episodio de hoy espero que os haya gustado este camión en la siguiente ya veremos que traemos un americano o un europeo ya será decisión nuestra el Kenwood K100 K100 eso sí me suena de los años 80 de las luces que hubo apostado encontró las luces madre mía está exagerado el camión tío así que nada chicos nos despedimos para la siguiente chao y llevar cuidado bye